Y ahora vamos al encuentro de nuestro corresponsal desde Córdoba, El Mundo, Maciel García. Vicia Maciel García, nuestro corresponsal desde Córdoba, El Mundo, Vivero Jardín de la Abuela, Ruta 10, Villa Santa Rosa de Río Primero, Córdoba. Plantas, plantines, macetas, portamacetas, abono y adornos florales. En esta oportunidad tenemos de invitado a Sol Pérez, uno de los mejores guitarristas del Grupo Sembla de Brasil. En primer lugar, quiero agradecerte por aceptar esta entrevista. ¿Qué sentiste la primera vez que subiste un escenario? Bueno, hace mucho tiempo que subí el escenario por la primera vez. Entonces no me recuerdo mucho, yo era un adolescente, pero como profesional yo subí el escenario. La primera vez hace poco más de 15 años. Cuando empecé a hacer shows, acá en Curitiba, hacía versiones de bandas como Iron Maiden, Korn, Slayer, Metallica, entre otras bandas. La primera banda que tuve con canciones propias se llamó Albra, la cual fue producida por el bajista de la banda Angra, Felipe Andreoli. Y la primera vez que salí acá de Curitiba y hice shows por todo Brasil fue con la banda Semblant. Bueno, cuando yo subo a un escenario, normalmente me olvido del mundo. Es el momento en que puedo dejar todo de un lado y expresar mi lado artístico a través de la música, letras, solos. Y bueno, es eso. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias también a todos de la radio FM Chalet y a todos los oyentes. Cantante y guitarrista. Me gusta cantar, pero solo soy guitarrista y compositor también. Yo empecé a tocar guitarra cuando tenía 12, 11, 12 años, 13 creo, algo así. Pero yo trabajé muchos años como productor, así que aprendí a tocar varios instrumentos como batería, teclado, bajo. Pero como profesional solamente la guitarra. A la guitarra de siete cuerdas. ¡Gracias! ¿Qué canción describe tu vida? ¿Qué canción describe tu vida? ¿Qué es tu responsabilidad como persona y figura pública? Tenemos una gran responsabilidad como artistas, sí. Por eso hay que tener mucho cuidado al expor opiniones, principalmente en redes sociales. Yo tengo muchos amigos artistas que el tiempo todo están hablando de política o de polémicas de una manera irresponsable muchas veces, influyendo negativamente a la gente. Yo como artista y también como padre solo trato de expresarme de manera coherente públicamente, evitando meterme en discusiones, principalmente políticas, ¿no? Yo creo que lo que más se habla, por lo menos acá en Brasil, lo que más se habla en las redes sociales son de política, ¿no? Música ¿Puedes decir tus redes sociales y canal de YouTube? Te escucho amigo Sol. En Instagram me pueden encontrar como Sol Guitare. Guitare sería guitarra, pero en inglés, ¿no? Entonces Sol Guitare, junto, ¿no? Me encuentran. En Facebook y YouTube también estoy como Sol Pérez, con Z, con Zeta, ¿no se dice? Sol Pérez. Te agradecemos mucho por tu tiempo y por compartir tu historia. El micrófono es todo tuyo para que te despide de los oyentes. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, para ti, Marciel, por el contacto a la radio FM Chalet y a todos los que están escuchando, ¿ok? Bueno, estamos viviendo un momento muy difícil, ¿no? Por causa de la pandemia. Entonces, les deseo mucha suerte, salud y que al final de todo podamos superar esta crisis financiera que se avecina, ¿no? Lamentablemente, acá en Brasil tuvimos más de 166 mil muertos debido a un gobierno irresponsable. También tuvimos mucha gente perdiendo sus trabajos, sufriendo problemas económicos. Vimos muchas empresas fracasando. Y nosotros, músicos, nos quedamos totalmente indefensos porque quedamos sin espectáculos, sin shows, sin apoyo, sin alumnos. Muchos alumnos no fueron más a la escuela, ¿no? Fue, está siendo una gran lucha de todos nosotros por la sobrevivencia. Nosotros, los músicos, dependemos mucho del público. Entonces, dejo este mensaje. Agradezco a todos. Muchas gracias a todos. Y chao. Felicitaciones, Maciel García, nuestro corresponsal de Córdoba del Mundo. Gente Maravillosa 2020. Felicitaciones, Maciel García, nuestro corresponsal de Córdoba del Mundo. mil gracias Sol Pérez mil gracias te escuchamos gracias Sol en el próximo encuentro vamos a estar con Luciana cantante y pueden entrar a mi canal de Youtube Maciel García para volver a escuchar las notas hasta la semana que viene amigos Seferino y la audiencia 2020 para Seferino y la FM que se llama Chale Chale y para la gente maravillosa para la gente maravillosa 2020 y aquí estamos con el amigo que hemos parado acá en la ruta con la gente acá de la gente de Cosa de los cantantes amigos nada con los chistes me paró que estuvimos trabajando a las paras para los 109 años y nos tratamos muy bien y nos estamos volviendo para Córdoba así que bueno en algún momento vamos a hacer este para la 21 en 2021 en 2021 vamos a hacer una nota con ninguna esperanza de quien hacer vamos a salir acá con el amigo y bueno para vos Seferino bueno que sea un año más de éxito en la radio Auspicia Maciel García nuestro corresponsal desde Córdoba del Mundo Vivero Jardín de la Abuela Ruta 10 Villa Santa Rosa de Río Primero Córdoba plantas, plantines, macetas portamacetas abono y adornos florales los cuatro del suquía tienen su origen en la formación de los del suquía que integraban Cacho Iriarte Alfonso Vázquez Mico Alguernos y el gallo cuello ¡Qué maravillosa!